Hace tres años, cuando la ruptura y, por cierto, sorprendente y dolorosa a la vez, el grupo de S.H.I.E.L.D., no me imagina que pueden sanarse las diferencias y volverse a estructurarse como tales. D. Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns de S.H.I.E.L.D. Estos hombres cambiaron la historia de esta compañía. Estos hombres en una serie de los sobrevivientes entraron y lo cambiaron todo. Se convirtieron en grandes en grupo, en grandes individualmente y pensar que este domingo esa reunión tan esperada puede llegar a su fin, Carlos, hasta de verdad me da sentimiento porque fueron de mis favoritos en el pasado. Y en la serie de los sobrevivientes ese domingo en Houston, Texas, habrán de enfrentarse a los miembros del equipo The New Day. Por la lucha de ensueños, si se quiere, hablando de grupos que han constituido una sólida reputación por su dominio en el ring y fuera de él. Sí, porque el grupo New Day, aunque se la pasan huachafiteando y meneando el poripocho, viene como crédito a haber sido el equipo con reinado a nivel de equipo más largo en la historia. Eso dice mucho de ellos. Pero sabemos que además, Biggie es un fortanchón de siete suelas. Kofi es demasiado impresionante en lucha aérea. Y Boots es súper listo y tramposo. Y además, con grandes dotes de atleta, ¿eh? Bueno. Además es buen músico. Eso está en discusión todavía. Y el único con un doctorado en el grupo, ¿eh? Sí, en tramposo. Pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos del grupo de SmackDown. Estamos en Raw y pienso que hay que destacar más la calidad de tus campeones. Déjame repetirlo. Tus campeones. Té de tomate, U de uso, E de sapo. Los miembros del grupo de Shield son mis campeones. ¿Ah? ¿De dónde? Tú dijiste tus campeones. En mi mente y mi corazón son mis campeones. Ay, Carlitos. Eres tan bueno que me asustas. Se trata de la verdad, no de lo que tú quieras en tu cabeza. Yeah. Ataca Césaro. Rápidamente buscaba el relevo, pero lo alejan del mismo. Con candado lo llevan a la lona. Domina a Rawlings. Tijeretas del hombre de Suiza. Se incorpora rápidamente el arquitecto. ¿Tú piensas que Césaro se ha olvidado de la razón por la que tiene ese protector dentro de su boca? Lo dudo. Lo dudo. Porque yo no lo he olvidado. Hasta la que sorprende en el abdomen antebrazo europeo. Candado a la cabeza. Todo eso para Rawlings. Este fue el primer protagonista. Este que se llama Césaro. La rebota y tremendo impacto que le regala Césaro a Rawlings. Así es. No se dé el ejemplo. ¡Es el ejemplo! Brinca. Brinca también Rawlings. Patadas peladoras en la cara para Césaro. Cuidado. Directamente al rostro. Directamente al rostro. Mira, 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 mira. El protector. Bueno. Eso pasa en la lucha. El primero en el terreno. Dino. Razo. Razante. El remate por parte de Rawlings. Sigue el ataque de Dino. Enganche de pierna con cobertura media. Es la cuenta en uno para Césaro. Pocos grupos en la historia se deshacen y se vuelven a unir y vuelven a ser tan exitosos. No sé, me acuerdo por ejemplo de Evolución. Así que, ¿será este el caso del grupo de Shield? Oye, contra atacó de inmediato Césaro y mira la reacción de Dean Ambrose, esperándole en la esquina para que le dé otro. Y ahora va al ataque. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y... Le engancha. No cruzan. Hablando de Evolución, saludo a Rick. Venga, va a ser el signo de Césaro. San Cadilla besa la lona violentemente, el superhombre suizo. Y la cruceta. No se hace esperar. ¡Oh, oh! No, 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 chico. Modificando de las facciones a Césaro. Ahí hemos añadido la cuenta del árbitro. No se hace esperar. Sí, nunca ha sido conocido Dino por la limpieza de su lucha. Entra el arquitecto Rawlings. Este sí es uno que edifica. Ataque aéreo. Le preparan el terreno. No hay escapatoria. Impacto en el abdomen. Aquí está en el pecho para Césaro. Candado invertido, relevo rápido. Y entra Ambrose con un ataque aéreo. Ese es el plan. Y toma en la espalda el castigo doble. Ellos están bailando acopladitos porque hace rato ya volvieron a unirse. Por eso fueron campeones en pareja. Pero ¿cómo les irá ahora con la tercera persona dentro del baile llamando a Roman Reigns? Esta es una presentación de eventos a que Césaro le veo lo que deciden. Los campeonaciones para castigar doblemente a Dino Ambrose. Vienen del peracho. Patada. ¿Viste cómo alegració la cresta? Está avisado de la emoción. Antebrazo Europeo. Ambrose. En el barrio equivocado. Ambrose. Gancho sin el abdomen cortesía de Sheamus. Y ahí está el Miss con sus más ramocias. Y yo estaba a punto de decir, oye el Miss no se ha destacado todavía. Mira. Sabe destacarse en las trampas. Debe y Mayuga concederá. Candado a la cabeza de Ambrose. Relevo ahora sí claro para el Miss. El costado ahí está abierto para que entre la patada del Miss. Oye, sería lo más humillante para Roman Reigns. Que ni siquiera logra entrar a la contienda. Porque triunfa sobre el medio loco. Y se quedan ahí esperando en la esquina. Sus compañeros. Lluvia de patadas del Miss. Ahora Sheamus le está poniendo la bota en la garganta. A Dino Ambrose. Haciéndose el... Yo no fui. El relevo. Claro. Entra Cesaro. Mira, mira, mira. Atadas en ambos costados. Llama con penetración. Se va, se va, se va. Con el enganche doble, pero se sacude a tiempo Ambrose. La cuenta, dice el árbitro, y va por dos. Ay, Dino. Ay, Dino. El relevo viene Sheamus por todo lo alto. Disparando el sorteo castigando en la mera torre a Ambrose. Y fue el primero que respaldó al señor gerente como líder de la marca roja para la Survivor Series. Rodillazos en el abdomen. Todas en la nuca para Ambrose. Oye, Carlos. ¿Tú crees que la gente de SmackDown puede estar aquí esta noche? De repente pensan eso. ¿Bajo a serio tres? Ay, ay, ay. Siempre paranoico como... No, no, no. Tú por si acaso ves para todas partes. Por si hay que correr. Ya yo estoy acostumbrado, pero tú eres medio lento a veces. Figura cuatro en todo lo alto. Ganchos al abdomen para Sheamus, que responde con la rodilla. Se impulsa y lo estaban esperando. Rodillazo que lo frena en la zona media. Viene Rollins. Patada apaladoras de Dino. Y entonces... Patada de Rollins. Y viene... El perro mayor, un lazo fuera, Sheamus. ¿Esto qué? Fiesta patronal. Amaneja la brisa de Cesario. Lo saca con tremendo lazo, Rollins. Y hay más, hay más. Bueno, por lo menos el miss. Dino Ambrose y Rollins. Está asignando a Cesaro y Sheamus, respectivamente. Mire, miss, mire. Y ahora... A correrse a Dino, dice el campeón intercontinental. Ok. ¿Por qué? Están en contra de la barrera. No, mire a este hombre. Ya le descoñinaron el cuello. Fue... Fue el... Brunch Roman. Del collarín. Altebrazo a la mandíbula. Al piso. Axel. Y sale como... Alma que lleva el diablo corriendo el miss. Oye, pobre. Pobre Mr. Rash. ¿Qué están haciendo? Se quedaron con la casa, los grupos de Chío. Están en su salsa. En su tinta. Como buenos calamares. En el vivo. Mira, se va, se va, se va, se va. El engaje la cuenta en dos y por poquito. Te imaginas, ya lo veo. En los ticulares. El miss viniendo de triunfar sobre el grupo de Chío. Para el survival series. Cuidado. Estás echando ahí Césaro. Sí, pero no solo. Mira, 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 mira. Lazo de vino. Chemos castiga ahora a Ambrose con el lazo. Acción de fuera. El miss se sale también. Cuidado. Eh, pero es genial. Devuelven a Rawlings al ring. Oh. Al entrar lo están esperando, el miss. Vamos, vamos, vamos. Con el lazo con el antebrazo del otro brazo. Vamos, que está listo. Está listo Seamus para peniquitar el asunto. Releo y entra Seamus. A ponerle el pan pan a la melodía. De frente. Domina con candado invertido. Desbloquean la maniura. Paquetito alrededor para Seamus. Uno, dos. Garrafal sería eso. El del penacho. Wow. Catapulta y casi que termina en el piso, pero. Se prende ahora de Rawlings. Quiere aplicar su castigo sobre las cuerdas, pero Rawlings no se lo permite. Codazos para el guerrero suelta. Guilletinazo para Rawlings. El legal, legalito, sin trampa. Limpiecito. Celebrando anticipadamente su hazaña. Pero lo están esperando. Tremenda patada. Tierra aire. Tremendo misil. Y cada esplomado Seamus. El esfuerzo ha sido demasiado. Para Rawlings. Entra Cesaro. Entra también Reinslazo para Cesaro. Otro más. ¡Uy! ¡Qué aplicar para el mes! Vaya el superhombre suizo. Se le va a Rawlings. ¡Súper Lazo! Bueno, yo siempre lo dije. Y aunque no sea mi favorito, este hombre dentro del equipo del Zimbabwe Series, para esta marca hubiese sido realmente un acierto. Regalo navideño anticipado para Cesaro. Un jueguito de corbatas. Bueno, y eso no es ilegal. En la esquina. Y mientras se cuenta, no llega así. Ah, cierto. Usted no se preocupe. Cierto, verdad. Suelta en la cara. Frena en el Raman. Raman rebota en las cuerdas. Pastada para Cesaro. Cesaro rebota. ¡Sando ya! ¡Sando ya! ¡Sando ya! Bueno, no sé dónde estaba, pero vino en muy buena forma. En un solo movimiento. Sin esfuerzo alguno, aparentemente. Cargó la derecha. Siempre va a Raman. Lo toma por una pierna. Mis lo hace que se distraiga. ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Oh! ¡Súper toquetazo de granada para Mis Cortesía de Dino atravesa las cuerdas! ¿De dónde salió ese rojo? Antebrazo europeo para un Raman Reigns que estaba divirtiéndose mucho con lo que veía. Así es. ¿Viste cómo aprovechan? Pastada ilegal ahí en la cara para Raman Cortesía de Schindler. Antebrazo europeo. Encima del Cesaro le engancha la pierna. ¡Uno, dos y por poquito! ¡No puede quedarlo Cesaro! Pero no, 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 no pierda tiempo, caballo. Siga simplemente en lo suyo. Rapidito. Voy a enganchar y a cubrir. A lo mejor tenemos suerte. Perdón, ustedes tienen suerte. Quiero decirlo. No se puede defender en este momento. Raman Reigns. Ahí Dino distraía. Decimos que el Argin Tech con su perdoquetazo sobre el dueño del peracho. Y en el Raman se le va a la derecha del superhombre sobre Cesaro. Pero es que le quieren mover a hacer otro trabajo de ortodoncia. Al rostro otra vez. ¡Uy, qué poder de recuperación asombroso tiene Roman Reigns! Eso sí que te tiene él, ¿sabes? Ahí tiene la boca y el corazón. Va a rugir el perro mayor. Cuando ruge Roman, todo el mundo escucha. Arremetón de brazo europeo y lo frenan. Batada en abdomen, lo preparan. Para la cunita neutralizadora, pero no hubo tal. Catapulta, cae de pie, Cesaro. Rápidamente el relevo para el Miz. Cuidado. Vaya Roman. Viene ese salón. Derecha del superhombre cuando venía descendiendo Cesaro. Ataca, Hermes. Toca de espaldas. Le agarra la trusa. ¡Uno, dos! Yo vi el tres. Yo vi el tres venir. Vaya Hermes. Pero tiene ahora ninguna especie en él se completa. A Roman. Desevuelto lo castiga. Ser Rollins carga a Rollins. Y no hemos compartado. Y luego Denny Jits. ¡Oh, chico! ¡Para Chines! Esto es un... ¡Mera que tenga! ¡Ya, viva! ¡Y me quedé bien! ¡La rompecráneos! ¡La rompecráneos era perfecta! Una maquinaria súper bien aceitada de Shields. Sí, sobre todo no se trata de hacer lo que les dé la gana en el ring. Y lo están haciendo a pesar de las marramusias de los rivales. ¡Oh, no, miren! La jauría de la justicia. Lo de justicia lo dudo. Lo de jaurías está latente. Saboreando el momento. Oye, lo están viendo. La víctima es el Miz. Lo están viendo como un hueso lleno de carne. ¡Se lo quieren devorar! ¡Lonso! ¡Ay, lo partieron a dos! ¡Me falta el bombazo con fuerza triple! ¡Vamos, muchachos! ¡No se falta! ¡Que ya lo pueden echar y cubrir! ¡No hace falta! ¡No inventes! ¡Pero esa es marca de fábrica, papá! ¡No inventes! ¡Eso es lo que se van a hacer de Shields en el ring! ¡Ah, fábrica bien chimba! ¡No se falta! ¡No, no, no! ¡El público lo quiere ver aquí en Georgia! ¡No puedo creerlo! ¡Viene en Atlanta la gente vibrando! ¡Y bombazo con fuerza triple! Roman cubriendo, enganchando la pierna doblemente y le cuenta 1, 2 y 3. Y el Miz cae y triunfa de Shields. ¡No atacan al campeón intercontinental como el hijo de Pancha! Lo mismo le hicieron mentira. Sí, la diferencia es que no estaba Roman, pero estaba el gerente del programa. Pero esto lo tenían narrado todo contra el Miz. ¡Ja, ja, ja! Crucieron muy bien, ¿eh? Que se cuiden los del grupo de New Day. Parece lo mismo. Miren eso, miren eso. Cómo se eleva Roman cuando venía descendiendo. Cesar en toda la mandíbula. A la derecha del superhombre, pero el hombre que tenía el relevo era el Miz y atacaba. Sin embargo, a la posta es la íntima. El hombre que pagó los platos rotos. Mira, Carlos, por alguna razón fueron tan temidos en un momento. Y por la misma razón, nuevamente serán temidos. Ya lo dijiste, están ensamblados, aceitaditos, segurísimos y como si el tiempo nunca hubiera pasado. Digo, hasta que exista otra traición, porque eso está muy de moda. Sí, qué bueno que hace pocos segundos mencionaste. Tables, ladders and chairs, TLC, mesas, escaleras y sillas.